¿Y qué es la historia de Bale? ¿Sobre qué? La historia de Bale sobre cómo ha llegado al Real Madrid y sobre todo lo interesante es la parte en la que ya le incluyen en el Real Madrid, por qué es el Madrid en otro club al que va, qué sintió, etc. Está bonito, ¿no? Está bastante bien, sí. Venga, su llegada al Madrid un poco, ¿no? Sí, centrado en su llegada al Madrid. Ok, primicia en España, ¿eh? Primicia. Cuando crecía siempre pensaba que este equipo era para mí. El estilo de fútbol, los grandes jugadores que siempre jugaron aquí, los trofeos que ganaron. Ver los jugadores que estuvieron aquí, vistiendo esta camiseta, y pensaba que algún día sería yo. El día finalmente ha llegado y el sueño se ha hecho realidad. Él es el tipo de jugador que siempre tuvo la ambición de jugar en el equipo del que era de pequeño, y Bale quiso jugar en el Madrid desde niño. Si dejaba los Spurs, solo había un sitio al que ir, y ese sitio era el Real Madrid. Cuando supimos del interés del Real Madrid, hablamos, y él decidió irse y jugar en el Madrid. El Madrid es uno de los mejores equipos del mundo, donde muy pocos pueden jugar. Haber jugado varios años con él es un honor para mí, es un gran jugador, y le deseo lo mejor. El reto para los jugadores que son británicos, y solo han jugado allí, es venir aquí, donde los entrenamientos son diferentes, el idioma es diferente. Estoy buscando el reto. Creo que es un nuevo capítulo en mi vida, y creo que es fundamental aprender el idioma, la cultura, y sé que lo conseguiré. La primera impresión es que es un buen tipo, muy natural, nada creído, nada arrogante, él confía en su fútbol, le gusta trabajar duro, disfruta de los entrenamientos. Que un antiguo compañero como Luka Modric esté en el club, ayuda a Bale. Tienen mucha relación, están juntos, y eso es bueno para él. Para transmitirle las órdenes en los entrenamientos, en los partidos, la presión viene en los partidos, porque todo el mundo espera victorias. Jugar bien en cada partido, es lo que se espera en un gran club. Él quiere enfrentarse a los mejores, jugar con los mejores jugadores del mundo, y ganar los grandes trofeos. Ronaldo y Messi son los mejores jugadores del mundo, y creo que él puede ser uno de ellos. Primicia. Interesante, como sobre todo el segundo entrenador del Madrid dice la importancia de Modric, que no es porque ya estuvo con él, pero yo ahí apuntaría a Cristiano Ronaldo como el gran anfitrión que ha tenido el vestuario, el que más se ha implicado, el que más cerca ha estado de él en todo momento, y luego también el papel de Arbeloa, Xavi Alonso, dos que manejan inglés. Y veremos una imagen el otro día en Jugones de Xavi Alonso diciendo, venga, vente aquí, vente aquí, tiene que aprender español, tiene que aprender, como ayuda a que se integre Bale.